Entre las paredes, una soledad El hotel de los perdidos, es mi única verdad Soy la ola, soy el viento, y mi barca ya Si me lleve lejos podré, olvidar tus caricias Me voy, tú me dejas la luz Por las ventanas, que brillen si me buscas Cuando olvidan una vez de mí Tú puedes regresar de aquí Cuando pierdo la razón Te llamo con todo corazón Yo quiero escapar, otro amor encontrar Huirme por fin Cuando pierdo la razón Te llamo con todo corazón Veo que desapareces Y mi alma envejece Morirá por ti Morirá por ti Por ti Por ti Entre las paredes, una soledad El hotel de los perdidos, es mi única verdad Soy la ola, soy el viento, y mi barca ya Si me lleve lejos podré, olvidar tus caricias Me voy, tú me dejas la luz Por las ventanas Por las ventanas, que brillen si me buscas Cuando olvidan una vez de mí Tú puedes regresarte aquí Cuando pierdo la razón Te llamo con todo corazón Yo quiero escapar Yo quiero escapar Yo quiero escapar Otro amor encontrar Huirme por fin Cuando pierdo la razón Te llamo con todo corazón Veo que desapareces Y mi alma envejece Morirá por ti 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 Mi amor envejece Los flottos Los flottos 著 Soy elho ��